bueno vamos a hacerle cambiar el cilindro a esta chapa mire una chapa de embutir cilindro de embutir pero es una marca pajarito mira aquí no se ve el tornillo del cilindro proceden los dos tornillos de la tapa porque el tornillo ha protegido hay que quitar primero esta tapita y después abajo si nos vamos a encontrar con el tornillo para soltar el cilindro y sacarlo la verdad le recomendé al cliente cambiar ese cilindro poner otro nuevo porque ese cilindro solamente le puse la gasolina y el solito se giró eso no está prestando ninguna seguridad es colocarle uno que sea un poquito más responsable tiene la dirección del tornillo ella va destapada lleva esa tapita protectora con esos dos tornillos le vamos a soltar y vamos a sacar el cilindro a veces él sale con la con la con la leva hacia un lado hacia el otro o a veces la leva queda en el punto neutro en el punto cero donde donde sale la llave y ahí el cilindro sale vamos a probar entonces aquí donde es que sale ahí está girado porque lo gire para abrir esto es una ventana corrediza de vidrio grande me está girado y ahí en esa posición no sale vamos a ver si girando un poquito hacia arriba vamos a girar lo aquí vamos a ver si en esta posición él sale yo creo que esto va a salir en la posición cero aquí yo creo que eso viene saliendo de saca pero vamos a probar y tampoco es la leva tranca la leva son las piezas negritas que van la mitad vamos a darle giro completo vamos a dejarlo ahí vamos a probar aquí tampoco sale vamos a subirlo un poquito aquí o sea yo le hice del otro lado ahora lo hago de este lado tampoco yo creo que si es lo que estoy pensando él sale en el punto de inicio donde la llave de entra y sale en el punto cero le vamos a llevarlo aquí al sitio hay unos que tantico girado ya la leva se esconde y sale en la marca gato es así tantico girado hacia hacia algún lado no sé a veces hacia la derecha a veces hacia la izquierda eso hay que saberlo es ahí en ese momento entonces aquí tampoco sale vamos a llevarlo aquí más pegado al cierre ahí ya corrió un poquitico más pero entonces este si sale es en el punto neutro vamos a acomodar acá vamos a meterlo otra vez para que para que lo deje girar y vamos a llevarlo entonces vamos a ver vamos a llevarlo al punto neutro y ahí fue miren entonces aquí es donde él sale vamos a sacarlo a veces los pines que sostienen los cilindros están bien cerrados entonces ellos suelen pegar bueno aquí lo sacamos y voy a colocarle otro cilindro un poquitico mejor que este bueno señores mire para que aprendan este truco imagínense que esta leva la leva de este cilindro mire como es de delgadita y el cilindro que yo le iba a colocar mire me tocó con la pulidora rebanarle por los lados y por encima para que viera la altura mire ya viene más alta y viene más ancha entonces la metí allá y no giraba no quitaba seguro ni ponía el seguro mire venga les voy a mostrar aquí un momentico algo entonces antes te muestro tengo otro cilindro que esta nuevo esta original mire ella viene así miren como viene de ancha si ven de gruesa mire la diferencia entre como estaba y como tocó dejarla miren se va rebanando con la pulidora poco a poco pero queda perfectamente bien de hecho queda más suave que el cilindro que tenía creo yo aunque no tiene la llave pero cuando lo giré con las ganzúas siempre costó a veces se pega antes vamos a apuntarlo vamos a ponerlo mire supremamente mire más suavecito que el otro me imagino yo super suavecito veis bueno muchachos sigan bien en el canal de los villarreales voy a dejar aquí en la descripción el link y voy a estar sorteando entre mis seguidores una licha y ahorita que me llegue el pedido listo bendición y